Es el de intentar dotar de unos candados a la Constitución para que no se vuelva a tocar el tema este de la reelección. Entonces, ahí lo que la sociedad dominicana yo creo que debe cuestionarse es si realmente es necesario modificar la Constitución. No se diga más por Top Latina. El doctor Manuel Fermín Cabral, abogado y profesor de Derecho Administrativo, quien viene a darnos cátedra. Sí, como debe ser. Bienvenido, doctor Fermín. Gracias, gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí en este programa. Dice Máximo que a él le hubiera gustado ser abogado. No sé por qué. No, le va bien. Por los horarios, bueno. Un horario bueno, líder. Yo he visto hasta unos cheques incautados que son una suma que tú dices, pero bueno. No, pero vamos a enseriarnos. En serio, líder de Pérez. Estamos en un momento, Manuel, en el que pareciera que el país entero, o por lo menos el país político, porque uno suele llevarse de lo que se dice en X o en Twitter y cree que ese es el país. Sí, claro. Pero entiendo que la opinión pública en general sí debe estar interesada en lo que se ha planteado de una posible reforma constitucional. Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, es un tema que históricamente en el país ha sido utilizado muchas veces normalmente para lograr que el gobernante de turno pueda, si no perpetuarse en el poder, por lo menos quedarse un ratico más, quedarse un ching más de lo que establecía la constitución de ese momento. El presidente Abinader ha sido enfático, ha reiterado que tiene la intención de modificar la constitución precisamente para ponerle candados a esa pretensión a futuro, incluyéndose a él mismo que no piensa modificarla para su reelección en un 2028. ¿Cómo está viviendo usted esta posible reforma constitucional? Mira, tú bien decías que justamente las reformas constitucionales, por lo menos las reformas constitucionales de los últimos años, con excepción de la constitución de 2010, que fue un proceso que duró alrededor de dos años y medio, que hubo unas consultas populares, que hubo discusión y que hubo un gran consenso político también, hay que decirlo, con el entonces presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas, que dio paso a una constitución con instituciones muy importantes como la creación del Tribunal Constitucional y como también el establecimiento de unos mecanismos que hacen más difícil la reforma constitucional. Entonces, no hay dudas de que el presidente Abinader ha sido enfático en esto de modificar la constitución para dos aspectos, él ha dicho. Número uno, para el tema de la independencia del Ministerio Público. Y número dos, que es un tema, digamos, que no era tan recurrente en su discurso, pero que últimamente sí lo ha sido, que es el de intentar dotar de unos candados a la constitución para que no se vuelva a tocar el tema este de la reelección. Entonces, ahí lo que la sociedad dominicana yo creo que debe cuestionarse es si realmente es necesario modificar la constitución para referirse a esos aspectos. Es decir, si hay o no una independencia del Ministerio Público consagrada en la constitución, pero también reforzada en una ley orgánica, y me detengo para explicar esto de las leyes orgánicas. La constitución de 2010 también trajo consigo esa novedad de lo que son las leyes orgánicas, que son unas leyes que, distinto a las leyes ordinarias, requieren de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los presentes de ambas cambios. Esto es prácticamente lo mismo que modificar la constitución. La misma mayoría que se requiere para modificar la constitución se requiere con el tema de las leyes orgánicas, porque, en definitiva, las leyes orgánicas son, en opinión de la mayoría de la doctrina, una especie de extensión de la constitución. De hecho, en Francia, cuando se aprobó la constitución de De Gaulle, que le denominan así, en 1958, básicamente no dio tiempo a aprobar todos los temas en la constitución. Y lo que se inventó en ese entonces, se inventaron los asambleístas, fue, bueno, vamos a crear esto de las leyes orgánicas, que son temas que, a juicio de los asambleístas, son importantísimos, y requieren entonces de una mayoría especial, no de las mayorías ordinarias, que se establecen en la constitución. Entonces, nosotros, en el caso del Ministerio Público, se aprobó una ley orgánica que estableció ahí muchísimas cosas, los mandatos de independencia, de autonomía, sobre todo de apoliticidad también, que en el pasado no se haya cumplido. Bueno, yo creo que esas son de las cosas que, yo, si fuera el presidente Abinader, yo reafirmaría que conmigo no fue necesario cuestionarse sobre ese aspecto, porque él no necesitó de una reforma constitucional para poner a Miriam Germán, ni para poner a la magistrada Gene Berenice Reynoso, ni tampoco para poner al magistrado Wilson Camacho. No necesitó de eso. Entonces, yo creo que es más un tema de que las personas, los ciudadanos, sobre todo, hagamos ciudadanía, valga la redundancia, que se fortalezca la cultura institucional de exigirle a nuestros gobernantes de que cumplan con la ley. En un momento hubo ese proceso con el tema, por ejemplo, del 4% de la educación, independientemente de los resultados de eso. Pero fue una conquista ciudadana. Entonces, yo creo que hay que más irse a esto, a lo de las conquistas ciudadanas, porque en definitiva eso es lo que queda, es lo más importante, porque las constituciones van y vienen. En Centroamérica se han dado muchos ejemplos de constituciones que establecen la imposibilidad absoluta de modificar, incluso el tema de esto de la reelección y como quiera, ¿qué ocurre? Bueno, se modifican, vienen interpretaciones de los tribunales constitucionales o de las salas especializadas en estos temas, y se dan interpretaciones y bueno, ya, se da, entonces se abre camino ahí a los temas. De manera que yo creo que hay que más fortalecer la cultura ciudadana. Entonces, dos cosas, puntualizando, para un Ministerio Público Independiente no es necesario modificar la Constitución. No es necesario modificar la Constitución. Y dos, para poner un candado, sea yale o sea electrónico, así como se hizo para modificarla, también mañana se puede tener una extra mayoría y también modificarla. Bueno, mira, esa es una excelente reflexión, porque el problema de los candados trae consigo también el tema de un referendo aprobatorio, que son de las cosas que justamente es un candado. El hecho de que tenga que hacerse un referendo aprobatorio que refrende lo que la Asamblea Revisora correcta, lo que la Asamblea Revisora establezca es un candado, porque es agravar el procedimiento de reforma. Entonces, yo escuché a mi muy buen amigo, el doctor Antoliano Peralta, que decía que, que, bueno, que hay que esperar, pero que si se modifica el 124, habría que ver, es decir, bueno, si usted establece en el 124, que es donde se establece la duración del mandato, la forma de que el presidente pueda optar por un único periodo, luego, y nunca jamás, que eso no sería tocar el procedimiento de reforma. Entonces, si usted establece ahí que no es posible modificar ese artículo, usted está agravando, incluso de manera absoluta, el procedimiento de reforma, y hasta limitando que las generaciones venideras, pues de repente puedan decir, miren, el uno más otro periodo no ha funcionado, o hay que, por ejemplo, hay situaciones, o habilitar otros, imagínense, por ejemplo, en los Estados Unidos, nunca hubo una previsión constitucional, sino hasta luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando, por ejemplo, Roosevelt, fue el presidente, que tuvo más periodos, tres periodos, tres periodos. De hecho, la enmienda no es casi hasta el 1960, cuando se establece como una enmienda constitucional. Porque era una cultura que se había asumido desde Washington. Exacto. Incluso se recuerda el caso del presidente Grant, que perdió una reelección y después pudo volver al poder, que es lo que pudiera pasar, por ejemplo, en el caso de Trump. O sea, pero Estados Unidos, a raíz de una cultura muy arraigada, de limitación del poder, porque se trata de un sistema presidencial que, a diferencia del parlamentario, pues los presidentes tienden a acumular mucho poder, sobre todo en sociedades, ¿no?, como estas, donde ha habido una tradición histórica de autoritarismo que ha sido muy difícil de desarraigar y que, en definitiva, uno pensó que a partir de 2010, con un presidente quitándose poderes, quitándose poderes que, desde el nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas, o sea, la forma como se se designó, eso cambió extraordinariamente, entre otras cuestiones, además de establecer un tribunal constitucional que controlara las actuaciones del poder, que se establecieran una serie de principios limitando el poder administrativo, todo eso supuso un gran cambio en su oportunidad y recuerden ustedes que lo que se estableció en 2010 fue, en cuanto al tema presidencial, fue el modelo de 1994, que fue el acuerdo político que dio paso a la salida de esa crisis institucional que se dio y que fue refrendado por el entonces líder histórico tanto del PRD como del hoy Partido Revolucionario Moderno, que es el presidente José, perdón, el doctor José Francisco Peña Gómez, obviamente el profesor Juan Bó también, y bueno, un gran acuerdo político, que son de las cosas que uno no entiende, porque el PRM es un partido que se inspira, según dicen sus estatutos, en los ideales del doctor José Francisco Peña Gómez, incluso los estatutos decían, establecían la no relación como un principio, y entonces la primera modificación que hubo fue precisamente a los estatutos, que se suprimió eso, pero como digo yo, bueno, no se suprimió la parte ideológica, donde establece que el ideario del doctor José Francisco Peña Gómez, como es la guía de ese partido, de manera que no se entiende cómo se ha dado este viraje, que no sea que bueno, que el cargo es bueno. Ahora doctor, ¿cómo si hacemos un comparativo con en todos los últimos años, los distintos gobiernos, ¿cómo se explica que no haya sido hasta el año 2020 con el nombramiento de Miriam Germán en la Procuraduría General de la República que se haya tomado en serio, y esta es mi opinión personal, el tema de los casos de corrupción y la lucha contra la impunidad, y no se hubiera hecho. Pública, hay que ponerle eso ahora. Está bien. Impunidad y persecución pública. Y no se hubiera hecho en todos los años anteriores. Ahí está mi milo. Con todo y la independencia que establece la Constitución, que es una independencia marcial, que al fin y al cabo depende de la voluntad del gobernante. Vamos a ver, esa es una muy buena pregunta. Hay que irse un poco a la historia. Cuando el PRD gobernó de 1978 a 1986, que vino un cambio de partido en el gobierno, se dio una amplísima persecución en contra de la corrupción, bien o mal. Incluso nosotros batimos récords en América Latina con haber perseguido, apresado y condenado a un expresidente. Fue el caso del presidente Jorge Blanco. Luego, se da al gobierno de Baraguer, duran 10 años, no hay persecución contra el que esté en el poder. Nunca ha habido eso. Nunca. Viene un cambio de gobierno, un cambio de partido, insisto, cambio de partido. Entonces vienen los reformistas, los peledeístas, hacen el caso, por ejemplo, se persigue en el caso de la lotería, con Mazurka, esto que lo otro, y dos o tres casos de corrupción, pero no tantos, porque alguien podrá decirme, bueno, es que hubo un acuerdo político para que el PRD llegara de la mano de Baraguer. Bien. Baraguer era un hombre muy cuidadoso, que no ponía condiciones, nunca las puso, de hecho, no permitió que nadie de los reformistas asumiera un cargo público, pero bueno. Pero viene un cambio de partido en el 2000, cuando viene el gobierno del presidente Mejía, y hubo también persecución, hubo persecución con el caso Peme, insisto, bien o mal. ¿Qué ocurrió en los 16 años anteriores? Que no hubo, hubo cambios de gobierno, de gobernante, pero no de partido. Entonces, históricamente, siempre que ha habido un cambio de partido, ha habido persecuciones, digamos, importantes. Insisto, bien o mal. Ahora se están presentando, si se está presentando algo diferente. Y aunque no fue condenado, no nos olvidemos que hubo casos paradigmáticos dentro del mismo partido, porque tuvimos ahí el caso de Felipe Bautista, como el caso de Odebrecht, donde habían varios funcionarios de altísimo nivel involucrados, todos dirigidos por el entonces procurador general de la República. Muy bueno que, José Gregorio, que tú hagas esa mención, porque aunque no hubo un cambio de partido, sí sabemos que las tendencias, había un cambio de corriente, la lucha era tan cruenta que al final dio con que se surgiera otro partido, que es el caso del partido Fuerza del Pueblo, pero siempre, yo lo que quiero decir, siempre ha habido esa tendencia que con los cambios de los partidos en el gobierno, pues se producen quizás con mayor ahínco, esas persecuciones que a veces terminan en, por ejemplo, el caso de el IAD, aquel caso histórico, que duró como, qué sé yo, como 20 años en el tribunal, finalmente se extinguió. También de esas cosas que pasan, hubo un caso también dentro del PLD, que fue el caso de los tucanos, siempre están esas cosas, pero ahora hubo un cambio de partido, 16 años en el poder, y bueno, se presenta entonces algo que yo creo que es diferente, sí, que con unas acusaciones, en algunos casos, sí, nivel de profundidad, quizás exagerado, porque, porque va a ser muy difícil lograr en el tiempo que establece la norma procesal penal puedan enjuiciarse, yo espero que sí, obviamente como ciudadano, me refiero por ejemplo al caso Medusa con 12.200 páginas, es un gran reto que tiene el sistema judicial, y bueno, hay otros casos que tienen 3.000 y tantas páginas, es complicado, pero eso es diferente, por lo menos. Es decir, en resumidas cuentas, que el Ministerio Público nunca ha dejado de ser un instrumento político. Yo no diría que ha sido un instrumento político, porque pero que sí, solamente persigue políticos y no la corrupción privada. Balaguer decía, porque cuando Balaguer es un referente muchas cosas. Sí, sí, ese santo, iba a destiempo, iba a destiempo, debíamos decir, Balaguer decía, Balaguer decía, cuando decía, cuando se le imputaba de persecución política, decía que no era una persecución política, sino que eran políticos perseguidos, que es diferente, y eso vino a propósito de que en aquel entonces se intentó un asilo político político por el entonces presidente Jorge Blanco, y no se pudo porque esa comisión de ex cancilleres que designara el gobierno de Venezuela, pues, dictaminó que no se trataba de un caso político. Pero la verdad es que históricamente no se puede negar, ¿no? Las persecuciones por lo general, no en el país, en América Latina, se asociaron a temas políticos, esa es la verdad, en el caso, por ejemplo, en Ecuador, que hay el caso de Bolivia. Realmente, ¿qué es lo que se necesita? ¿Una reforma a la constitución? ¿Una ley orgánica? ¿Cuál es el procedimiento ideal para tener un ministerio público verdaderamente independiente? Bueno, yo creo que, una excelente pregunta, yo creo que hay que cumplir la ley, y eso parecería como una perogrullada, bueno, cumplir la ley es algo como muy sencillo, pero la idea con esto es de que los fiscales sigan sintiéndose que son, que forman parte de una carrera donde se les respeta la inamovilidad, donde se les respeta su independencia, y esto implica que los gobiernos, por ejemplo, respeten la autonomía presupuestaria, la autonomía administrativa, y digo la presupuestaria, porque es increíble que durante esta gestión que tanto ha insistido en el tema de la independencia del ministerio público, nunca hayan cumplido con la ley que establece unos fondos especializados, un porcentaje en una ley de 1994, ni con el ministerio público, ni con el poder judicial, ni con los jueces tampoco. Entonces, ¿qué ha ocurrido siempre? Bueno, el que es abogado y sabe cuando tiene que ir a un despacho de un fiscal, en un pueblo, aquí mismo, por ejemplo, son condiciones penosas en las que trabajan esas personas. Hay muchas quejas, por ejemplo, a nivel de las fiscalías, porque obviamente los únicos delitos no son los de corrupción, que se le da obviamente mucha preponderancia. Son los menos. Exacto, son los menos. Entonces, de repente, por ejemplo, en grandes fiscalías del país se quitan recursos fiscales para enviarlos, por ejemplo, a las direcciones de persecución, lo cual está bien, porque hay que realmente fortalecer eso, no digo que esté mal, lo que está mal es que no hayan fondos suficientes para cubrir esas esas faltas, esas vacantes que hay en esas grandes fiscalías del país. Hay que seguir insistiendo en la capacitación, hay que mejorar los sueldos, también es bueno que los abogados que egresan de las universidades, que tengan condiciones, de repente quieran ir al Ministerio Público, porque entonces muchas veces no quieren ir porque por lo que hablábamos fuera del aire de que no hay grasa al líder, no hay grasa. No, no, las condiciones económicas son muy precarias porque no ganan suficiente dinero. Y a propósito de recursos, Manuel, hay una discusión sobre la mesa desde hace ya, yo diría que casi años, que es el tema de la aprobación de un Ministerio de Justicia y parte de la justificación para quienes están de acuerdo con la creación de ese Ministerio de Justicia es precisamente sacarle al Ministerio Público acciones que son de índole administrativa como es el caso de la gestión de las cárceles, la administración de los bienes incautados y otros aspectos que en lo particular creo, mi opinión personal yo creo que sí que jurídicamente contradice porque tú no puedes ser el que persigues, el que administras, exacto, el carcelero del que le pides la prisión y también el que le administra los bienes al que tú tienes preso, o sea, a mí me parece que incluso desde la perspectiva del conflicto de interés realmente existe una contradicción ahí. ¿Cuál es tu posición con relación al tema del Ministerio de Justicia, con relación a extraer del Ministerio Público esas funciones y cómo se vería eso en términos presupuestarios? Bueno, mira, el tema del Ministerio de Justicia no es algo nuevo, la discusión, pero hemos tenido ya también históricamente esa figura hace muchos años, incluso durante la Primera República existió y bueno, justamente tenía esos roles, incluso el rol de la representación porque por ejemplo esa ley la 1486 sobre representación del Estado en actos procesales establecía a cargo del Ministro de Justicia esa representación, luego eso cambió por el Procurador General Administrativo que vino a ser esa figura, esa figura. yo lo que creo es que en medio de una discusión sobre una reforma impositiva, saltarle al país con crear otro ministerio me parece que sería una insensatez, no digo que no sea importante desde el punto de vista jurídico, ahora, si tomamos por ejemplo la ley orgánica de la Administración Pública que establece unos mandatos de racionalización del gasto público, etcétera, obviamente cumpliendo con lo que la Constitución establece pero respecto a la creación de órganos nuevos establece todo un procedimiento que incluye la realización de un estudio que nunca se ha hecho, nunca se ha cumplido, ¿no? Pero así lo establece, entonces cuando yo veo esto yo lo que digo bueno, pues yo creo que el Ministro de Justicia pues perfectamente pudiera ser compatible esto ya sea con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo o con el Ministerio de Interior de Policía. También cuando veo el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo sí me preocupa la inmersión que se pretende hacer desde esa entidad sobre el que hacer de las instituciones del sistema de justicia. Yo creo que hay que tener cuidado con eso porque que en definitiva si se vende la idea de una independencia, si se vende la idea de la autonomía de tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, pues crear estos órganos periféricos con incidencia pues pudiera traer problemas. Yo creo que hace falta una explicación mayor a la población pero sobre todo en el contexto de una reforma tributaria a mí me parece una insensateza hablar de crear un ministerio que ni el partido de gobierno se lo planteó en sus programas de gobierno o sea yo leí los programas de gobierno y no se hablaba de la creación de un ministerio de justicia de dónde sale esto porque ni en las encuestas de opinión tampoco la población ha exigido que se cree un ministerio de justicia nadie lo ha pensado así eso ha surgido no sé alguien se inventó eso y lo vio bien y yo digo bueno el punto de vista jurídico no es que sea malo por eso que tú dices José Gregorio pero digamos que hay que también hay otras aristas del tema incluyendo la parte del gasto público que no deja de ser un tema sumamente importante sobre todo en este contexto Doctor en los últimos en los últimos meses se ha venido se ha venido posicionando en la opinión pública el uso de un recurso que pareciera ser novedoso en la justicia dominicana que tiene probablemente su mejor referencia en lo que se llamaron delaciones premiadas en el caso de Brasil y el caso Odebrecht y que en el caso de República Dominicana si no me equivoco se llama el criterio de oportunidad es un recurso que están utilizando algunos de los implicados por no decir mucho de los supuestos implicados o de los implicados porque ya al llegar a un acuerdo exactamente incluso se ha estado cuestionando muchísimo en los últimos días sobre como que es un mal es una mala señal que le está viviendo el Ministerio Público a la población en general porque le dice bueno roba roba mucho devuelve un 10% devuelves un mínimo porcentaje y sigues haciendo tu vida y eres santo tomemelo exactamente entonces como ve usted ese recurso del criterio con seriedad que esto es radio eso es serio la verdad que bueno si se ha creado se ha generado un ambiente de opinión pública que yo creo que es importante porque se da la oportunidad de que se explique estas cosas se puedan discutir estas cosas con seriedad resulta que República Dominicana siempre ha tenido esto del criterio de oportunidad increíble desde 1844 existe un criterio de oportunidad en el código penal francés es un código de 1810 que se tradujo en 1884 pero que en la parte relativa a los artículos 101 al 108 que se refieren a los crímenes y delitos contra la paz interior del estado se establece la posibilidad de que los conspiradores de que un conspirador advierta de la posibilidad de ese crimen incluso también una vez consumado el delito puede entonces ayudar a las autoridades a la captura de las personas vinculadas a ese crimen y se le ofrece la exoneración la exoneración por completo entonces y digo esto porque se asocia mucho al derecho anglosajón pero tú has referido el tema de Brasil que tiene una ley especial sobre eso está el caso francés está en Alemania también una regulación importante en Argentina pero me quiero detener en Italia porque Italia quizás es el país con las referencias más importantes por la crudeza de la lucha contra el crimen organizado contra la contra la mafia la mafia la camorra la camorra nuestra y el caso de la mafia siciliana con el denominado matzi proceso que llevó a cabo el famoso juez y ex fiscal también Falcone Giovanni Falcone terminó asesinado que terminó asesinado como como muchísimos otros eso es increíble cuando uno ve la historia de eso incluso de un testigo famosísimo la mafia siciliana cumplió su su amenaza de asesinar no al testigo a toda su familia eso es una cosa increíble pero y lo propio en Estados Unidos con la ley rico exactamente que fueron procesos espejo prácticamente exactamente y también y también ahora que tú mencionas la ley rico en Estados Unidos existe desde la administración del presidente Jimmy Carter se aprobó la ley de prácticas de corrupción en el extranjero que es una ley que permitió a propósito de estos casos ¿no? que esas grandes empresas que es lo que yo creo que sea aquí no tanto en un caso en particular porque hay muchos otros casos en el caso de República Dominicana de empresas de empresas que llegaron a acuerdos sobre todo empresas de construcción grandes empresas de construcción que llegaron a acuerdos entendiendo que digamos no valía la pena enfrentar lo que era inevitable o lo que era algo que estaba muy claro por ejemplo con las exigencias de pagos de sobornos etcétera por parte de funcionarios entonces también hay que entender la dinámica estratégica de una política de persecución que se traza unos objetivos y que con base a esos objetivos dice bueno en el camino para yo llegar ahí yo escuchaba a la magistrada Miran Germán hablar de ballenas de ballenas tiburón y había una gente que decía bueno pero las ballenas son grandes y esto que los otros sí yo creo que lo que ella quiso decir es que el tiburón obviamente pues es un espécimen que en la cadena de alimenticia pues es un depredador pero pues es una ballena azul también o una ballena asesina o una ballena asesina pero la verdad que la que la la descripción pues buena pues bueno te toma básicamente aquí los fiscales lo que han visto son los funcionarios funcionarios el funcionario es el que tiene sobre todo la mayor responsabilidad en esto es penoso decirlo pero pero es así porque el funcionario que está nada pasa si un funcionario no quiere nada no puede pasar nada no se autoriza un pago no sé si no si el si el no sale no lo firma pero Manuel si hay un caso usted está llevando un caso de 11 mil millones de pesos desde Falco al Estado y hay una sola de esas personas que hizo negocios en ese caso por 7 mil millones el peje grande que usted está dejando el tiburón que usted está dejando no 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 pero es que eso que se ha dicho no es así eso que se ha dicho no es así hay muchas hay muchos bulos en esto que se han dicho realmente y aunque yo por ética no quisiera tocar temas que yo personalmente como abogado he tenido que lidiar pero les puedo decir que lo que se ha vendido en la opinión pública que recuerden también ustedes los imputados pues tienen intereses oscuros obviamente pero su pretensión es restarle minarle credibilidad a esos testimonios esa es la estrategia y esto está bien por ellos porque tienen que tratar de hacerlo decía un abogado por ahí bueno que no se le dio la oportunidad también a esas personas no a ellos se le ofreció la oportunidad también lo que pasa es el tipo de oportunidad que se le está dando no va a ser un ministerio de oportunidad pero si yo estoy completamente seguro que cualquiera de esos imputados se acerque al ministerio público miren si yo cometí los hechos y yo quiero llegar a un tipo de acuerdo bueno pues mire se le va a poner cinco años tres años en prisión los otros dos suspendidos traiga los siete mil ocho mil millones de pesos que por ejemplo hay una imputación donde a un imputado se dice que se le dieron tres mil ochocientos doce millones de pesos bueno mire pues traiga los tres mil ochocientos doce porque diga no mire no fueron tres mil fueron mil quinientos fueron mil quinientos los otros hay una parte que yo no dominaba eso también ahora todo eso depende cuando usted llegue a esa negociación porque también la gente quiere negociar cuando tiene ya como se llama el caso de la bota en el cuello y no es ahí quien propone la negociación doctor el ministerio público o el implicado no el siempre siempre el implicado voluntariamente es el que tiene que cuando se ve con la soga el cuello claro porque pero sobre todo los abogados tienen que tener la responsabilidad de advertirle a un cliente cuáles son las consecuencias de usted asumir un caso de esa envergadura y obviamente que si hay salidas alternativas a un juicio pues debe tratar de recomendar siempre eso cuando se llegan a esos acuerdos y es para tratar de entender el recurso como es usado cuando se llegan a esos acuerdos el monto de lo que se va a devolver quien lo establece lo establece en las dos partes el primero que debe salir del implicado del investigado y eso debe ser entonces refrendado porque esa es la forma de usted ver si se es sincero si yo digo que hay que decir también la población habla mucho de robo por ejemplo los abogados nos cuesta mucho tener que hablar de robo porque no es técnicamente robo el robo la sustracción de la que habla el código penal en el 379 en contra de la voluntad de otro y bueno con una intención y ese tipo de cosas aquí de lo que se trata es por ejemplo en la mayoría de esos casos son comisiones comisiones que tenían un problema comisiones que tenían un problema comisiones que pararon en sobornos que fueron finalmente que sirvieron para para una estructura de sobornos típica de un financiamiento ilícito de campañas electorales que es lo que realmente está detrás por detrás de esto que obviamente que en el camino no se invirtiera todo en la campaña pues es otra cosa y creo que también está establecido así pero digamos que en estos casos gracias en estos casos pues es lo que ha habido obviamente en otros temas por ejemplo en el caso que yo no participé en lo absoluto de eso de Medusa bueno lo que había era que la práctica una arraigada de que los contratistas tengan que pues aportar para aportar en campañas y eso yo digo eso dejó de darse ya bueno ¿qué dejó de darse? ¿qué dejó de darse? eso no eso no se hace la verdad eso no existe eso lo quitaron es que nosotros como sociedad debemos empezar a a reflexionar qué tanto ha impactado esto en la práctica administrativa hay que yo insisto mucho en esto reforzar los controles los controles financieros que son controles que se dan exante al comportamiento típico hay que fortalecer el tema del control sobre las contrataciones públicas no es posible que no se que en instituciones grandes mega instituciones del estado no pueda hacerse una licitación pública no se puede hacer entonces eso no está bien eso no está bien entonces hay que fortalecer la cámara de cuentos perdón de cuentas hay que el tema de la Contraloría General de la República es mejor establecer por ley que los funcionarios no reciban salarios sino que esté establecido comisión usted va a recibir un tanto por ciento de comisión cuanta contratación que haga comienza con un cinco después van a ganar un cincuenta mucha gente bueno hay mecanismos hay un día pero por ejemplo en aduana ustedes saben que hay que controlar mucho hay un mecanismo así un incentivo para los yo si quiero que por ejemplo hay algo que quiero controlar el tema del conflicto de interés impresionante la cantidad de conflictos de interés que se dan en ciudades públicas donde de repente yo te menciono cinco yo te menciono quizá diez aquí ha habido muchos problemas con eso es algo que no se ha entendido el senador Antonio Taveras debo decir que tiene un proyecto de ley muy interesante sobre eso muy muy interesante sobre eso yo creo que son de las cosas que hace falta en el tema de la declaración jurada incluso el reglamento de la ley nueva de declaración jurada establece la obligación a cargo del funcionario de establecer sus antecedentes concretos de donde estuvo antes hay que mejorar el tema de la triangulación de la información porque tenemos hay casos de funcionarios que toman decisiones a favor de sectores específicos o de empresas dentro de sectores específicos y después de los ve al año siendo consultor millonario de esa misma empresa cuando en la función persiguió y hasta metió preso gente de compañías que son competencia digo sin mencionar nombre es que es un tema como decía Manuel es un tema que es otra forma de corrupción la gente entiende que corrupción es solamente te otorgué una licitación y tú me entregaste unos millones a cambio o sobrevalué una obra y fruto de esa sobrevaluación tú me diste una comisión hay muchas formas de ser corruptos y de violentar el ordenamiento jurídico y esa es una de ellas sin duda ahora yo estoy yo estoy a ver yo he dicho desde el principio que esta es una discusión la discusión del tema del criterio de oportunidad y de las relaciones premiadas que sucede en todos los países yo estoy de acuerdo contigo es un mecanismo de persecución donde tú eliges el menos grave de todos los males por así decirlo tú tienes la intención de perseguir a la cabeza de una de una estructura o de algún tipo de acuerdo para delinquir y tú buscas el más chiquito para atacar al más grande es lo que se entiende es el principio sin embargo han habido casos en los cuales yo particularmente y te voy a citar uno específicamente que es el de el de César Canó es Rafael Canó perdón el magistrado me mata el de Rafael Canó saco donde yo entiendo que independientemente de lo que se le pueda adjudicar a Jean Alain Rodríguez que no no tengo yo porque venía aquí a hacer una una alegoría de él nada por el estilo pero mi percepción es que muchos de los hechos que ocurrieron eran del conocimiento o inclusive de la operatividad de Canosaco es posible y lo dijo la propia magistrada Miriam Germán la semana pasada ella decía hay cosas de las que yo me entero en la prensa porque evidentemente es imposible que un procurador general lleve el 100% de la operatividad de una institución como esa entonces a mí me cuesta mucho aceptar como ciudadano que Canosaco esté posiblemente con parte de mi dinero ese yo no sé cuánto devolvió no creo que haya devuelto mucho en Madrid de vacaciones ni conseguir trabajo posiblemente bebiéndose un vermú con unas aceitunas chupadedos a esta hora en algún cafetín de la ciudad deshuesada deshuesada para que ni tenga que chupar mientras aquí de nuevo no haciendo una alegoría de Jean Alain Rodríguez pero que todo el peso cargue en una sola cabeza o sea a mí me cuesta mucho y por eso hago el planteamiento porque la diferencia yo te digo políticamente y espérate para los que manejamos algo de información no es solamente el director de gabinete era un brazo ejecutor el principal brazo ejecutor habían cosas que se hacían de la que uno escucha pero yo debo decir una cosa yo me leí bueno puedo decir que me leí la 12.200 páginas que mucha gente mucha gente que dice que se leyeron mentira pero bueno yo leí la parte fundamental de la acusación claro buena parte del expediente y y debo decirles algo sin la intervención a ese título como delator del señor Cano era muy difícil armar ese expediente en mi opinión porque es que precisamente por la incidencia por la importancia de esa persona en la estructura conforme a la acusación del ministerio público pues que esa persona pase entonces a respaldar a delatar a colaborar en la forma como lo hizo era fundamental porque y yo lo recuerdo porque cuando yo analizaba para absorberlo totalmente eh ya ahí es que está mi crítica ahí pudiera pudiera pero yo desconozco los términos de esa negociación totalmente los desconozco ahora eh cierto es en otros países en los Estados Unidos hasta se le paga a gente así para que colabore porque en los sistemas de protección de testigos en los sistemas de protección de testigos el Estado tiene que asumir todos los costos que suponen una nueva identidad eh una casa en Ohio eh y ese tipo de cosas ¿no? o sea también hay que entender a veces y esto es yo sé que es duro para la población ¿no? pero el costo que supone incluso político porque lo que está padeciendo la Procuraduría ahora mismo es un costo político de esas decisiones y yo creo que ellos estaban preparados para eso eh porque la verdad hay que decirle ¿no? el éxito que supuso la acusación con el reconocimiento de responsabilidades por parte de esos eh empresarios incluyendo gente de poder porque hay que decirlo también y yo lo reconozco o sea ahí hubo una imputación que destronó a un ministro de la presidencia señores no nos olvidemos de eso o sea eh lo cual es penoso porque uno dirá caramba eh no es lo que como sociedad uno quisiera ver pero no que en su país ocurran ese tipo de cosas y fíjense que no fue por nada de esta gestión de gobierno sino por el pasado porque vuelvo y digo no eh 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 no es fácil a veces la actividad empresarial tiene que entender los los mandatos éticos una serie de cosas y si usted no quiere lidiar con eso usted sabe algo que tiene que hacer no meterse entonces a contratista del estado dominicano y ya y ese es el camino que vamos a tener que recorrer lamentablemente hay compañía ya haciendo bueno pero muy agradecidos de que nos haya acompañado no se diga más por top latina